El Pleno del Ayuntamiento de Alcañiz ha aprobado que los cursos y las actividades deportivas del pabellón municipal se paguen mensualmente y no de forma trimestral. Antes los ciudadanos pagaban tres meses, solo se podían pagar de tres meses en tres meses y ahora damos la posibilidad de que lo puedan pagar mensualmente, porque si por algún motivo algún mes no pueden asistir a esas clases deportivas, pues que no tengan que pagar la cuota completa. Por lo tanto, como vemos, dar facilidades al ciudadano, esa es nuestra misión. Además, también se ha dado el visto bueno a una modificación de créditos para abonar 95.000 euros del ARI, 9.000 euros para ayudar a pagar la sede de la Asociación de Enfermos de Alzheimer y 18.500 euros para terminar las obras del consultorio médico de Balmuel. Este año se deben abonar 390.000 euros del ARI, por lo que aún se tiene que buscar de qué partidas de traer los 295.000 que faltan. Este punto se ha aprobado con los votos favorables de Partido Popular y Partido Socialista. Hay que buscar aproximadamente 300.000 euros, 300.000 euros que están en el presupuesto de 2013, presupuesto que no se aprobó y, evidentemente, cuando lo tienes que traer a un pleno ya no depende de mí, ojalá se pudiera pagar por decreto, ¿no? Al día siguiente estaría pagado, pero bueno, dependemos de los grupos de llegar a acuerdos y, bueno, por lo visto hoy, pues hay grupos por la labor, por lo menos de, o todos los grupos por la labor de no obstruir estos pagos de DARI. Por su parte, el PA de la Izquierda Unida han optado por la abstención. Nuestra abstención principalmente ha ido porque estas son las consecuencias de un presupuesto prorrogado. El PP está asumiendo las consecuencias y, sobre todo, porque con esto no nos conformamos. Es decir, esto cubre una cuarta parte o una quinta parte de lo que realmente se debe. Y entonces nuestra propuesta siempre ha sido sentarnos, le hemos solicitado el presupuesto prorrogado, el grado de ejecución que tiene para saber de qué partidas podemos sacar, no para quedarnos con simplemente esta modificación, sino para hacer el pago de todos los ciudadanos y de los empresarios para el ARI. Estamos a principios de septiembre, exactamente a dos de septiembre, y esta modificación de crédito se debería haber planteado ya en el primer trimestre del año. Tenemos unos presupuestos prorrogados y unas posibilidades de aprobar unos nuevos presupuestos prácticamente nulas, pero es que la intención de este equipo de gobierno durante todo este año es prácticamente prorrogar estos presupuestos. En esta situación pensamos que desde la lealtad a las personas que han invertido en el ARI, esta modificación se debería haber planteado ya a principios del año. Estas cantidades se detraerán de una partida para la comarca que no se abonará porque el consistorio ya está al corriente de pagos con la institución.